Saludos amigas y amigos televidentes, qué gusto que nos acompañen. Estamos aquí en un encuentro de las compañeras que promueven la Feria Agroecológica de la Mata La Hoya. Estamos con la compañera Doraliza Copara de la Comunidad de San Isidro. Con ella vamos a conversar sobre las actividades que todavía continúan realizando en las comunidades. En este caso la elaboración de las artesanías y por lo visto por el material es con fibra de cabulla. Buenos días compañera Doraliza. ¿Desde cuándo usted ya haciendo esta artesanía? ¿Quién la enseñó? Yo desde mi mamacita que trabajábamos antes de Antigua y eso ni aprendí a hacer higrita, yo siempre hago higrita. Es con cauchito de cabulla. Si se hace higratita por andar cargada, algo de cocayito, cualquier se anda cargada con higrita. ¿Hace cuántos años atrás usted ya viene realizando las higritas? Pero dependiendo, cuando hay trabajito no se puede estar guardado en la casa. Cuando salgo así, hago higrita, se acaba haciendo en piñito unos dos mesitos y acaba de estas higrita. Y señora Doraliza, usted nos comentaba que hace dos meses, dos meses tardan en hacer una fibra. Sí, pero haciendo en piñito de hacer higra, si no por trabajito, por animalitos, no se puede hacer higrita. ¿A quién vende? ¿A quién compra? No, dígase así para nosotros cargar, sembrar, maicito, habitas, así de campo, necesita la higrita. Y eso hacemos. ¿Es para utilizar usted mismo, hace las chigras? Para utilizar, a veces sí, 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 compran ensalcido. Ajá. ¿Cómo venden? Sí, según la figura que hace, se vende a 10 dólares, 20 dólares, según hasta 30 dólares. Ahora, ¿cómo prepara usted el material? ¿Es fibra de cabulla? Claro, cabullita, cuando se quiere trabajar o lo mismo, se corta, se blanquitos, cortando, se pone a chilper, y chilpando se bota en cucha de agua. Unos 15 días, este cauchito ya sale, entonces ese tenemos que lavar con jabón bien lavado. Esto sale, este caucho blanquito así, esto se pone a pintar, cualquier color, nomás quiero, tengo que comprar las pinturas. ¿No hay pintura natural de ley que hay que comprar? No, uno mismo se pintura, comprando tintas, comprando de tentero. Ahí si cualquier colorcito se pintura, o si no tengo tiempo para lavar cabulla o botar en cucha, más rápido tengo que comprar. Ajá, así es la meta. ¿Cuántas chigras usted habrá realizado en su vida, o en este año, más o menos? Sí, desde Guambo, hace que era unos 20 años, sí, así vendido, utilizando, así. Hemos dicho, es egreta, siempre hago yo la edad, yo todavía soy de 75 años, y así a mí no me gusta andar las semanas cruzadas, siempre ando con egreta, así, o tejer algo. Más o menos, ¿cuántas pencas, o cuánta fibra entra para hacer una chigra, alcanza para hacer una chigra? Casi alcanza donde tengo aquí. De estos cauchitos, casi acaba una hegrita. Esta, casi acaba una mitad siquiera, dependiendo qué tanto la higra va a hacer, pequeñita. Más o menos, ¿cuántas pencas hizo esto? Unos, cada penca, unos 10 pencas. ¿Cada fibra de estas, 10 pencas? Sí, 10 pencas se hace caucho, y ahí se pone a trabajar haciendo egreta. ¿Usted siembra también las pencas para que nuevamente crezca y poder hacer? Claro, pero más antes teníamos así, cuando ese tiempo había lluvia, maravilla, ahorita teníamos todos maravillas, y ahora estamos en ese, al final el agua también salió, salieron quitando, y no tenemos ahorita, está seco, y a lo mejor ahora toca de comprar el cauchito mejor en salsito. Eso hacemos con esta, porque ya no hay, no hay cabulla también, pues ya. Nosotros como vivimos en campo, en altura, no hay cabulla, salimos a comprar. ¿Ah, si venden hecho fibra también? Claro. ¿Y a cómo compra las fibras? Esas compramos a dos dólares, tres dólares, la penquita compramos, para hacer caucho, hacer cauchito. Pero ya se vende, ya pintadito todo, cualquier color yo le quiero, me compro yo, para hacer cauchito. Claro, porque también debe demorar en secar, ¿no?, para hacer la fibra. Claro, claro, eso también es así, se hace bonito. Haciendo más mamacita lenta. ¿Qué mensaje daría, y ahora, y usted, ¿a quién está enseñando para que se fortalezca esta tradición de hacer las chigras? Esto, ya digo, desde más antes mi mamacita también me ha enseñado que haga chigrita. ¿Y usted, a quién está enseñando? ¿Hay interés de los jóvenes en aprender esta artesanía? Claro, mi hija también hace chigrita. Ya las niñas, ya no entienden cómo hacer chigra ya. Ellos de repente, el tejido nomás, las enchuéteras, así cualquier, pero ya, hacer higra no atén a ellos. Ajá. Así es mamacita que no. ¿Qué será no? Porque ya no le gustan las, las, disculpas las señoritas ya, ya es más o menos de estos tiempos señoritas ya. No es como antiguas las huambritas que hacíamos helar, hacer higra, ya se olvidan esas cosas. ¿La utilizan hombres y mujeres? Claro. Hombres también de esos utilizan. Más antes andaban más chiquitito y grita haciendo cocayito, ahí tostadito, cualquiera andaba cargado. Ahora ya no quieren las huambras, están ya. Solo fundas. Solo funditas, nada más. Así es bonita. Bueno. ¿Dónde le pueden ubicar a usted? ¿Cómo llegan a su casa de pronto, si desea la gente comprar o mandarles a pedido, no? Para que usted pueda ir realizando unas chigras. ¿Cómo llegan a su comunidad, a su casita? Aquí está mi hija, que es aquí el grupo. Y ella, yo también, ella me invitó, dijo, vamos a dar de las papitas, algo, vamos a trabajar. Y eso vengo. Bueno, me invito a esto. Ah, ya. Bueno, entonces, esas han sido las palabras de la compañera Dorila Copara, ¿no es cierto? Dora Liza. Dora Liza. Bueno, estas han sido las palabras de la compañera Dora Liza Copara, que nos ha explicado este proceso también de hacer las higras. A veces las conocemos también como chigras. Pero ese mensaje también que nos da hacia la juventud, que retomemos estas prácticas, estas actividades de poder, esta destreza yo la llamaría, para poder nosotros realizar nuevamente las higras hechas en fibra de cabulla. Con este mensaje también nos despedimos a ustedes, amigas, amigos televidentes, promoviendo la elaboración de las higras en fibra de cabulla. Nos ha comentado la señora Dora Liza Copara. Bilia Cofre para TVMIC.